Encontramos en el pasaje Rasuri, aquí en el distrito de Comas, donde ya por tradición todos los años lo decoran de esta manera y nos recibe aquí un Santa Claus que déjenme decirle ha sido hecho totalmente a mano, pero no sólo ello, todo este jardín tiene decoraciones con motivos navideños, aquí hay un nacimiento también, miren ustedes, nuevamente lo menciono, hecho totalmente a mano, me comentaba la dueña que todo lo ella lo ha tejido, lo ha bordado y ha creado este nacimiento bastante peculiar, incluso con los reyes magos aquí y es en todo su jardín, miren, acompáñenme, hasta los postes aquí decoran porque han creado su propia villa navideña y aquí está, señora Gladys, más conocida como Barbie, mucho gusto, su casa bastante pintoresca y decorada. Sí, la verdad que se le hace con mucho cariño por los niños, más por los niños. Usted ha hecho cada adorno, me comentaba. Sí, cada adorno, cada detalle que usted ve, lo hago con mucho cariño, porque a mí me gusta, no lo veo como trabajo, sino como un hobby. ¿Les encanta la Navidad a todos los vecinos del pasaje Rastford? Se han contagiado, ese es lo bueno. Se han contagiado porque tiene bastantes luces, ¿cuántos juegos de luces tiene su casa? La verdad que no tengo idea. Incontable. No les he contado hasta el día. ¿Cada año usted le agrega algo? Claro que sí, esa es la idea, ¿no? ¿Y este año qué peculiaridad le ha agregado a su hermoso adorno decoración navideña? Ah, bueno, más luces, más adornos, los muñecos, esas cosas que he hecho adentro, también hice un árbol, eso también es nuevo. Y siempre hay algo... Todos los niños son curiosos, pasan por aquí, yo me imagino que en la noche totalmente iluminado, llama más la atención. Claro, claro que sí, más que por los adornos, se inquietan los niños ahí agarrando, por eso es que le puse cemento para que... No, no lo saquen de repente, claro, porque son curiosos. Señora, felicidades por su casa y otra de las viviendas que llama mucho la atención y que ya todo Lima Norte la conoce es esta peculiar casa de la familia Sánchez, que tiene un Papá Noel de tamaño real. Miren ustedes, incluso con los renos que están yendo ya hacia el cielo para dejar los regalos, señor Javier. Sí, exacto, los regalos para todos los niños que más lo necesitan, sobre todo. Yo también me he llamado mucho la atención y esto ya es de todos los años, la tradición, los niños vienen, se acercan y ven su gran nacimiento viviente. Ahora he visto que la novedad es que las piezas y los muñecos, pues se mueven. Sí, eso es lo que estamos innovando este año, el movimiento en cada pieza que nosotros hacemos, que nos preparamos desde el mes de junio, justamente para llevarles lo mejor de nuestro arte para quienes nos visitan. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo toma armar todo este nacimiento? Como les mencionaba, desde el mes de junio somos varios acá en la casa y bueno, cada uno agarra una escena y comienza a trabajar en ella y pues... ¿Cuántas escenas tiene este gran nacimiento? Este nacimiento tiene aproximadamente 34 escenas y miles de piezas, ¿no? Que conforman nuestro nacimiento este año. Y además su casa la llena de luces, en la noche es un espectáculo. Sí, está todo decorado adentro también, está decorado afuera y la gente nos visita y ya se ha vuelto un lugar turístico para comas también. Y esto es que los vecinos se han unido para tener su pequeña villa navideña aquí en el pasaje. Sí, 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 todos los vecinos se reúnen, arman sus nacimientos, decoran sus casas y como les digo ya se ha convertido en un lugar turístico para comas el pasaje Razzoli. Y aquí en la esquina también, donde todavía están armando, ¿qué se forma en esa esquina? En la esquina también nuestra vecina Dacia decora y saca sus villas que también tienen movimiento, ¿no? Bien bonito también hace la vecina. ¿Cómo se están preparando para recibir la Navidad en todo este pasaje? Todos los vecinos decoramos, nos unimos, algunos hacen las chocolatadas para la gente que nos visita, compartimos con el panetón y eso es lo que es la Navidad, ¿no? Unión y compartir. Es decir, todos los vecinos pueden venir aquí a pasar un momento agradable navideño. Sí, 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 están abiertas las puertas para todos los que nos quieran visitar, sobre todo en la noche que se ve más bonito, que hay más luces y la gente está con los niños, ¿no? Más que todo es por ellos. Claro que sí. Hola pequeña, ¿cómo estás? ¿Qué te parecen estos adornos navideños? ¿Te gustan? Sí. Están lindos, ¿verdad? Sí. ¿Ya has pasado por acá de noche? Sí. ¿Y cómo se ve? Con las luces. Sí. Claro, porque ese es lo atractivo para los niños, me imagino que todos los niños aquí se quedan sorprendidos al ver iluminada toda esta avenida. Sí, sí, sí. Todo el pasaje se ilumina en la noche, sobre todo, y les invito a que vengan, a que vengan, que nos visiten, para que puedan ver que también en Comas hay lugares bonitos y lugares turísticos como es. Claro que sí, Eli, ya lo saben, si quieren venir y pasar un rato familiar, ya está aquí la pequeña villa navideña de Comas en el pasaje Rasuri. Muy bonita la decoración en Comas. Estos vecinos, la verdad, felicitamos el trabajo que han realizado.